Hey Doctor, hey Esa serpiente tiene veneno Es más la gente que cae en su juego Y eso porno y consejo Siempre me lo decía el viejo Esa guiana es una HP Estamos a descansar pa' Ya lo enterré Puede ser que se lo vuelva a meter Pero solo como otra Esa guiana es una HP Estamos a descansar pa' Ya lo enterré Puede ser que hoy vuelva y le deje Pero solo como otra Mala Se te ven las caras Lo de mala Tarde o temprano Todo se paga Se llama karma Mala Se te ven las caras Lo de mala Tarde o temprano Todo se paga Si muere mañana Recalen una diabla Ex que pase la siguiente Yo le meto y no le meto mente A cupido lo mandeja que se jota Le dieron tantas palas que ya no reacciona No te he visto que nos van No son lo que tú dan Tantas duras y manas Estas duras y manas Yo le marqué la tecla Que la pureza no se mezcla El amor se fue por la cuesta Pero pa' mi ella ya está muerta Yeah Quise y corre No creo que de ti yo me enamore El cementerio solo se lleva flores Contigo no vuelvo ni aunque al diablo invate Yeah Dudo que me borre Habrán días mejores Tu papi te decía hija no llores Siempre salir solo aunque demore Yeah Esa guiar es una HP Estamos descansos pa' Ya lo enterré Puede ser que solo vuelva a meter Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Deja serlo como pe Esa guiar es una HP Estamos descansos pa' Ya lo enterré Puedo ser que hoy vuelven de dead Pero solo con otra mala Se te ve en la cara lo de mala Tarde o temprano todo se paga Si mueres mañana recalme en una diagola Como la Loebra me fumo un tropical Tú eres un HP pero yo soy animal Smoking the chronic pa' ver lo que tú das Cuando me pruebas te sientes mágica Kim Kardashian quiere ser mi novia Si no le meto a JLo voy a hacer demonia Al amor yo le cogí fobia Y en los nightclub tengo una convocatoria Soy el man de todas las babies Y a tu riso ya yo le quité su lady Ahora estamos en puro trago de blue lady Si tú quieres tener sexo mami tell me Soy el man de todas las babies Y a tu riso ya yo le quité su lady Ahora estamos en puro trago de blue lady Si tú quieres sexo Oh sirena del mar dime pa' donde vas Que no me llevas contigo Tienes un flow criminal que me suele atrapar Y me mantiene fugitivo Tú tienes algo que me gusta y me encanta Un angelito con el cuerpo de diabla Tú eres fuego que me quema el alma Te deseo por las noches en mi cama Tú eres fuego fuego Y no quiero vivir si no te tengo ahorita cerquita junto a mi Tú tienes algo que a mí me encanta Me engañas Tú eres mala Un serpiente tiene veneno Es más la gente que cae en su juego Y eso por no hay consejo Siempre me lo decía el viejo Esa guía le es una H.P. Su amor descansa en paz Ya lo enterré Puede ser que se lo vuelva a meter Mmmmm Pero solo como fe Esa guía le es una H.P. Su amor descansa en paz Ya lo enterré Puede ser que hoy vuelva y le de Pero solo como tren Es Georgie el que la pone loca Grego le metió cuando estaban en la choca Si me ve con otra de buena se desboca Por H.P. la partida está toca Y acá duri más na Dímelo Y acá duri más na De mixosa Andamos activos Doctor E M.O. Doctor E Yeah, yeah Yo GF el diamante Dímelo Grego Te lo que dice el X Grego Next Level Music